Yo no sé si ustedes estén muy emocionadas, pero esta señora me dejó el alma revuelta. Es revuelta que tengo el alma, señores, y lo que viene ahora no tiene mal. Hemos estado entre reinas y ahorita estamos con el rey. Señoras y señoras, con ustedes el rey Faye Vega. Rafaelito Pinaval, ¿cómo? Oye, a mí los escenarios me sorprenden siempre. Señores, señores, Rafaelito Pinaval. Demande. La 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 Nó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Pa' ahí me come, señores y señores. Me lleve gas. Rafaelito Mirabal. No, usted. 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 Música 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 El suelo está cubierto de botellas De ilusiones que rodaron con la noche En la boca un sabor amargo Me recuerda las mentiras que dijimos En los cuentos que creímos Me fumo un cigarrillo ya sin ganas Me miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con la luz de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Voy a perderla entre la gente Atravesando soledades Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Al celebrar Brindaremos por ti Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Al celebrar Brindaremos por ti Muchas gracias Es parte de todos nosotros Los músicos Los que han armado La tarima Lo que han puesto cada cabra Lo que han puesto Cada luz El público que te ha venido a apoyar El sonidista Este... Tite y de Mundachi Cabe por el reloj